Estamos aquí con alumnos de la Escuela Santos Parral para que nos digan respectivamente su nombre. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Dominique Duarte. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Patricio Cano. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Sebastián Ceballos. ¿Cómo está la final? ¿Cómo es la final contra el equipo de Jaguarios? ¡A otro lado! 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 Hay que confiarnos perfectamente, pero vamos a ganar perfectamente por todo. Tenemos confianza en nosotros en el entrenamiento y los entrenadores siempre nos apoyan. En el entrenamiento y consejos me dicen sobre todo. Platíqueme, ¿por qué les gusta el fútbol? Yo desde chiquito, pues, mi papá, yo iba, yo nací en Torreón, en Torreón, Coahuila, y allá está el equipo de Santos. Mi papá empezó a decirme muchas cosas de fútbol, empecé, desde los tres años empecé a jugar, a conocer la pelota y, pues, a mí mi papá me dio mucho gusto. Porque era jugador también y era muy bueno y me enseñó cómo jugar y así, y me empezó a gustar el fútbol y me metí a la Academia Santos y me gustó mucho y me voy a quedar mucho con el fútbol. Yo fue cuando estaba chiquito, que tenía eso de los tres años, pues, yo llegué a la tele así que jugaban y me emocionaba y yo también quería jugar. Y yo tenía mucho muy grande. ¿Voy a ver, le dan en Santos? Yo, por favor, allá nací y yo soy lagunero, corazón. Yo juego en Santos, pero no le doy a Santos, le doy a la América. No, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo, pues, más o menos al Santos. Muy bien, fuerte para la final. Gracias, gracias. Estilistas Clara. Abre cursos de estilismos, barber y spa de manos y pies. Carrera corta y lucrativa. Incorporado a la CEP, mayores informes al teléfono 52 219 12. Estilistas Clara. Estilistas Clara.